Desperté temprano para fotografiar el amanecer. Solo veía las montañas. Hasta que salió el sol. ¿Muestro más cielo o campo? Hay un globo en el cielo. En el campo, eso es. Exactamente como yo quería. Los lentes serie L poseen un desempeño incomparable. Compuestas de elementos ópticos más mejorados y resistentes, proporcionan el más alto nivel de tecnología para que registres las mejores fotos.